¡Lisa Loza! Vamos a ver los detalles. ¡Adelante! En realidad no solamente se trata de bailarín, sino de uno mismo, ¿no? Porque finalmente es un tema de que uno pueda dar lo mejor, ¿no? Porque quien se tiene que lucir finalmente es nosotros, ¿no? Que se diviertan, la verdad. Que se diviertan, que la pasen bien y que no se hagan problemas por las puras. Es el turno entonces de Melisa Loza, que se enfrenta a Paloma. Y el jurado va a tener que decidir entre una de las dos para pasar a la siguiente ronda. ¿Estamos listos entonces para ver a Melisa en acción? ¿Estamos listos todos? ¡Damos la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Música! ¡Ella es la diosa! ¡Melisa! ¡Losa! 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 No siento ninguna responsabilidad pero es su decisión, se le tendría que preguntar a él! ¡Losa! 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 ¡Los! ¡Los! ¡Losa! Música I don't know Cuando te acercas El honor despierta Fireworks En mí T.J. Gary Dixon Nos quedemos tranquilos En cambio Yo estoy Ajustado Ronto Contigo No digas que no Si yo sé Que tú sientes lo mismo Libérate hoy Dame un beso Que no sean amigos Quiereme como te quiero Empecemos de cero A dar el corazón Quiereme No tengas miedo A mí también Me han lastimado Sin razón Quiereme Te soy sincero Yo nunca he amado Tanto como hoy Quiereme Vivamos el momento Quiereme Quiereme Vivamos el momento Vivamos el momento Muy bien A Rosal A Rosal A Rosal Que la pariapía Brillante Brillante Exactamente Pero antes de ver a Rose Un agradecimiento especial A la escuela de baile Arthur Murray Por su apoyo Con los coreógrafos Bailarines Y instalaciones Ubícalos en Avenida Paseo de la República 3920 Viraflores Informes al 329-4666 Gracias Arthur Murray Pasión por el baile Extraordinario de verdad El curado efectivamente La tiene muy difícil Porque tenemos realmente A dos campeonas De bachata Y miren Quien viene Rosangel Espinosa Pero antes de verla bailar Vamos a ver los ensayos Adelante Por algo gané En el gran show Gané dos copas Y necesito Pues demostrar De que estoy hecha Estoy poniendo Toda la garra Toda la pasión Para hacer un buen Show de baile Yo estoy bien Enfocada en mis cosas Pese a que estoy Lesionada Con moretones Con heridas Yo eso no me limita Para nada Mi principal objetivo Ahorita En este momento Es querer ganar Y llegar a la final La verdad que estoy Impresionada Con el nivel Que estamos viendo Ellos son campeones De campeones Y esta es La primera fecha Ojo Estamos listos Entonces Ya bailó Carendejo Y ahora es el turno De Rosángela Espinosa Vamos con la cuenta Rose Tres Dos Uno A bailar Tres 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 And I owe it all to you Cause I have the time of my life And I owe it all to you Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como ángel que cae del cielo Te entregué mi amor porque yo te quiero Ella es Rosaje de Pinoza Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres Eres como ángel que cae del cielo Te entregué mi amor porque yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Rosángela Espinosa, bravísimo Qué lindo es verlas en la pista, de verdad Ahora sí Bueno Quiero escuchar el comentario, ahora Mati, tú me dices Y a Jaira, por favor, ¿qué te pareció? Eh... Definitivamente, Waldir es un maestro en lo que es bachata De verdad es un honor siempre verte Rosángela también es campeona, baila súper lindo Pero siento que esta no ha sido su noche, definitivamente Siento que no ha estado limpio Creo que ha perdido constante práctica en lo que es el baile Y no solamente lo digo yo Lo dice Maricela que es también profesora de baile Bueno y sabe de baile Siento que no ha estado nerviosa Le he sentido insegura Por favor, aplica lo que te he enseñado No, en serio, fue mal Estoy hablando en serio No lo he sentido limpio La técnica no ha estado correcta De ella Y al final hubo un... Bueno, un tropiezo que todo el mundo lo vio, ¿no? El tropiezo fue... El tropiezo sí Yo creo, yo creo que a veces María Pía nos atrapa el descontrol Ajá Ok, tenemos las ansias de ganar Tenemos las ansias de ser mejor que el otro Y nosotros nos enfocamos en lo que nos toca Y nos toca controlar, nos toca estar seguros Y en este caso, los dos son muy buenos Maricela, se nos va el tiempo Bueno, Maricela, se nos va el tiempo Quería escuchar a Milet Milet, rapidito Sí, bueno, definitivamente, Rosángela, no fue tu noche No fue la noche de los dos Hubo un... Hubo un... Una... Un tropiezo al final Que fue muy evidente Y bueno, las terminaciones de los pasos No fueron las adecuadas De hecho, la bachata, el movimiento, todo lo sensual Pero no hubo química entre los dos A ver, Estel, quería preguntarte algo Tú que tienes experiencia en este tema ¿Tú crees que el final podría... Puede valorar incluso todo un baile o no? Sí, porque si bien se valora el esfuerzo Y Rosángela de verdad es la bicampeona del Grand Show Solo tenemos dos, Belén y Rosángela Y sabemos todos que baila lindo Yo la sentí tensa, Rosángela, esta noche La cara, los movimientos, los sentí tensos Y te produce... Sientes tensión Y el final, bueno, lo vimos todos Bueno, vamos entonces, chicas Vayan votando, por favor Te invito a pasar Vayan votando, chicas Yo también aprovechar en agradecer a Daniel Olivo Pueden ubicarlo en Instagram como Arroba Daniel Olivo Artizan Salón Le deja lindas a todas las chicas Citas al 469-2511 O lo pueden encontrar en Avenida Congestadores 470 San Isidro Chicos, acá a mi lado, por favor Karen o Ángela Llegó el momento De conocer quién pasa a la siguiente fase Y esa persona La conoceremos después de la pausa Aquí en G.G. El Grand Clásico Bien, antes de conocer los resultados En este Mundial te damos la posibilidad de ayudar y ganar con la polla Ponle Corazón Con solo 10 soles Regístrate en www.lapollaponlecorazón.com Y predice los resultados de los partidos del Mundial La mitad del pozo será donado a los pacientes con cáncer Y la otra será para los 5 ganadores con las mejores predicciones Apuesta en la lucha contra el cáncer Si ganas tú, ganamos todos Y háganlo ya Háganlo ya Vamos a explicarles cómo hacerlo Ya saben, www.lapollaponlecorazón.com Ingresen de una vez Y así estarán ayudando como debe de ser Bien, Mati, por favor Está todo listo entonces El primer voto, Ethel, una por una Ethel, todos los domingos Mi mamá cocina mejor que la tuya A ver Matías, antes de darle mi voto quiero decirte que Considero que debería haber otras fechas Para los que no pasan hoy día Ok, vamos a evaluarlo Vamos a evaluarlo, me parece bien Es una posibilidad A ver, tu voto va para ¡Karen! Muy bien Yajaira que está en el Artista del Año Nos dice que su voto va para ¡Rosángela! ¿Qué? Le das su voto a Rosángela No, y con corazón Bueno, esto no lo esperaba sinceramente Yo casi le digo ya para qué votas tú Pero le está dando el voto a Rosángela Con corazoncito ¡Qué increíble! Ahí está, con I love you ¿Qué ha pasado, hijita, contigo esta noche? Es como darle la mano, ¿no? Ah, claro, le está dando una mano Me parece muy bien A ver Va uno a uno a Maricielo Que está en Ojitos Hechiceros Le da su voto a ¡Karen! ¡Karen! Y el voto que define todo O empata o decide O empata o decide Milet Que es la bella ninfa Va entonces Y su voto va para ¡Karen! 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 ¡Pasa la siguiente! Pecha ¡Karen! Y Paloma Fiusa Entonces son las clasificadas Y miren quiénes faltan bailar Rafael, Michelle Angie y Cristian ¡No! Muchísimas gracias a las chicas De hecho vienen más fechas Así que obviamente A estar atentas Gracias por estar con nosotros ¡Se quedan con De Vuelta al Barrio! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina